Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al taller del especialista, hoy día especial jardín. Estaremos revisando una máquina bastante especial, la desbrozadora. Es una máquina de corte que se utiliza en jardinería para desmalesar y repasar lugares donde una cortadora de césped no llega, por ejemplo, rincones y bordes. Es importante que la desbrozadora sea fácil de arrancar, sobre todo si es que no tenemos mucha experiencia. Aceleración rápida y gran potencia son factores súper importantes para cortar vegetación densa. Y un dato, asegúrate que el arnés quede bien puesto para distribuir bien la carga, trabajar más cómodamente y ser más eficiente en el trabajo. Estos motores tienen controles de emisiones para asegurar el bienestar de tu entorno de trabajo y del medio ambiente. Tiene un manillar con diseño ergonómico para aumentar su eficacia. La desbrozadora también posee un tubo extra largo para llegar donde quieras. En el extremo inferior, un cabezal con cuchillo de corte. En el otro extremo, el buen motor, que puede ser eléctrico o combustible. Y finalmente, en el manillar, control de encendido y apagado. Utiliza esta máquina única y exclusivamente para los fines previstos, siempre ocupando los elementos de seguridad adecuados para evitar lesiones mientras manejamos la máquina. La ropa que ocupemos tiene que ser práctica, cómoda y segura. Los elementos básicos de seguridad son los siguientes. Un buen par de guantes para proteger nuestras manos de los restos de brozados y permitir un manejo seguro de la máquina. Después, unas buenas gafas o mica protectora para los ojos y protección auditiva. Y finalmente, si es posible, camisa manga larga, pantanoles largos y zapatos de seguridad. Antes de empezar, comprueba que el aparato o el motor estén en condiciones adecuadas para su funcionamiento. Y también, preocúpate de revisar que no haya niños, animales domésticos o obstáculos en la zona de trabajo. Muy importante trabajar con la desgrosadora caminando a la velocidad correcta. Eso nos va a evitar algún accidente mientras estamos trabajando. Y muy importante también que nos va a permitir ver algún objeto que pueda estar en el suelo que al golpearlo pueda salir disparado. Todas las desgrosadoras profesionales Husqvarna son sometidas a exhaustivas pruebas para garantizar que sus emisiones y vibraciones se mantengan al mínimo. Y un punto muy importante. Cuando tú compras una desgrosadora Husqvarna, siempre va a incluir una inducción de funcionamiento y seguridad. Antes de empezar a usar esta desgrosadora profesional Husqvarna, primero tenemos que hablar de la mezcla. El fabricante recomienda, especialmente para estos motores, gasolina 93 octanos, aceite. Dos tiempos para motores de dos tiempos, 1 a 50. Y la mezcla sería, por cada litro de gasolina, 20 cc de aceite. Hacemos la mezcla, llenamos el estanque y estamos listos. Con la mezcla ya lista, estamos listos para echar a andar esta desgrosadora profesional Husqvarna en 5 simples pasos. Primero, bajamos el botón stop, luego cebamos el carburador 5 veces, después abogamos el equipo, damos arranque, bajamos el abogador, se apaga el equipo y finalmente volvemos a arrancar y estamos listos. ¡Vamos! 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 bueno muchachos hasta acá llega el taller del especialista hoy día especial jardín si les gustó este proyecto suscríbase al canal activen la campanita para que sean los primeros en ver nuestro contenido y si tienen alguna duda de este u otro contenido ya lo saben pregúntenle al especialista en un punto cl todos soy mac en falabella puntocom nos vemos chau chau y